¿Cómo supo ser líder? Yo cuando empecé también empecé como un poco tímido, o sea, no me atrevía a hacer según qué cosas, no era yo. Yo creo que el último año, o sea, ya me quito como la coraza de encima de decir, bueno, esto lo voy a hacer porque a este le gusta, esto lo voy a hacer porque al otro le gusta, esto no sé qué, pues digo, no, no, ahora voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Entonces, cuando lo he hecho y dado la circunstancia que por otros factores ha habido más unión, ha habido más resultado, ha habido mejor rollo, ha habido todo mejor. Eso no sé si es el líder, pero yo fui más yo y conseguí que hubiese más unión. Para ganar tienes que aceptar que se puede perder, pero también hay que soñar para ganar. Esta es la premisa del nuevo libro del tenista Emilio Sánchez Vicario y el psicólogo Bruno Moyoli, porque titulan así esta historia que va desde la experiencia de España en la Copa Davis hasta la vida cotidiana. Con ello soy aquí en Periodista Digital. Es un placer poder charlar un ratillo. Bienvenidos a Periodista Digital. Uno no nos habla mucho en el libro. Por ejemplo, dice que la gesta de estos deportistas no es de héroes ni de leyenda roja y que nos podemos ver reflejados todos, incluso apela directamente al lector. La vida de estas personas puede ser la tuya, ¿no? Eso llama la atención. Sí, porque, bueno, a pesar de ser deportistas de élite y modelos, modelos sociales para todos los que admiramos su gesta, son personas de carne y hueso que se tienen que enfrentar sobre todo a sus temores y tienen que ser consecuentes con lo que sienten, con lo que quieren para ellos mismos. El fruto de su trabajo, además de sus características personales, proviene sobre todo precisamente del esfuerzo que aplican en ese trabajo, ¿no? Y eso es algo que nos toca a todos. Todos nos levantamos por la mañana y nos tenemos que enfrentar a nuestras responsabilidades y nuestras metas, ¿no? Algunas son menos llamativas o quizás tienen menos tirón, pero bueno... Casi todos los tenistas profesionales, supongo que será también su caso, con 10 años ya se dedicaban casi profesionalmente a esto, incluso antes de los 10 años. Y luego cuentan cómo tirarse en la arena cuando ganan un torneo. Detrás hay muchos años y mucho camino recorrido. Entonces, no sé si nosotros en la vida creen que somos muy cortoplacistas y no somos capaces de ver un objetivo a tan largo plazo. Eso es una lección de vida realmente, ¿no? El ejemplo de esos deportistas es una lección de vida porque demuestra eso. El éxito es precioso cuando se consigue, pero el éxito es un camino muy difícil. Claro, pero puedes estar persiguiendo el éxito 10 años o 15 años. Bueno, pero yo creo que en cualquier profesión es un mismo proceso, porque es un proceso de desarrollo personal. Entonces, lo que pasa es que en el deporte, por las limitaciones fisiológicas de que tienes que rendir a tu máximo nivel de los 20 a los 30 años, tienes que juntar esas horas de esfuerzo en esos años. Ahora, Bruno me venía diciendo que está haciendo la tesis de doctorado. Claro, él que es doctor, ¿cuántos años lleva preparándose para poder llegar a hacer esa tesis? ¿Cuántas horas son esas? O sea, si yo explicaba ahí que en deporte tú tienes que juntar desde los 10 años hasta los 20, pues un número de horas, en cualquier otra cosa también tienes que hacerlo igual. Entonces, él ha estado primero estudiando en el colegio, después ha ido a la universidad, después ha ido a hacer el máster, ahora está haciendo el doctorado. Entonces, para llegar a ser lo mejor en cualquier cosa, has de tener un esfuerzo importante. Pero también hay la otra historia, que supongo que ambos conocerán muy bien, usted como deportista, usted como psicólogo, psicoterapeuta, esos niños de 10 años que no llegan, es decir, que hacen el mismo esfuerzo, pero por la razón que sea, claro, no todo el mundo puede estar en la final de la Copa Davis en el equipo nacional, ese es el caso. ¿Podemos aprender algo de los ejemplos frustrados de la vida? Pero yo no considero que porque tú hayas intentado hacer una profesión tan selectiva y no hayas llegado seas un frustrado. O sea, para mí un frustrado es cuando alguien, después de haber intentado hacer una cosa que no está dentro de las cosas más difíciles del mundo, como es llegar a ser profesional de tenis, y le supone un problema grave en su cabeza. Por eso se vuelve un frustrado. Lo que hay es que tener gente alrededor que te explique por qué no llegas. Entonces, que puedas ir por otro camino. O sea, el tenis no es solo Rafa Nadal. El mundo del tenis es un pastel muy grande que hay muchas cosas que te pueden llenar. Es verdad que vivimos una época donde la cultura nos impone el resultado, ¿no? Y parece que lo único que brilla y vale es el resultado. El tenis, igual que otra profesión o cualquier otro deporte, es un estilo de vida, ¿no? Detrás del tenis hay una persona. Una persona que sigue madurando, sigue creciendo, adquiriendo habilidades, generando un cúmulo de relaciones y de experiencias que le van a hacer disfrutar más o menos de su existencia. Y en ese sentido, aunque pongamos la fuerza y la foto sea la del resultado, el proceso es tan importante que solamente aquellas personas que son necias y se niegan a verlo pues son incapaces de disfrutarlo también y de sacar la lectura, ¿no? Pero para los comunes mortales que no somos como Rafa Nadal, ¿cuál sería el consejo en este caso? La persona que se puede exigir mucho, querer ser siempre... Bueno, yo que sabía poquísimo de tenis y ahora sigo sin saber, pero un poquito más, después de hablar con Emilio, él me dijo a mí algo al principio que me llamó mucho la atención y que creo que la lectura a la vida cotidiana es esta, ¿no? Él me decía, en un partido de tenis hay momentos, hay puntos que son vitales, son los puntos del partido, ¿no? Y hay profesionales como por ejemplo Rafa que saben leer. Este es el momento del partido. En ese momento el árbitro no te dice, eh señor Nadal, punto importante, en la vida tú te pasan los trenes y tú no sabes cuáles son los importantes y cuáles no. Hoy en día yo creo que se busca, como decís, mucho el resultado, ¿vale? Pero nosotros, nuestra generación, recibimos una educación sin estar planeada mucho más basada en el trabajo para conseguir el resultado, que es la diferencia. En cambio, la reacción de la mayor parte de las generaciones posteriores es el contrario. Como a nosotros nos obligaron a hacer las cosas, nosotros a nuestros hijos vamos a dejarles hacer lo que quieran. Y solo le pedimos un resultado, si es un... Y no, y si no lo hacen, entonces es un frustrado. Esa es la gran diferencia. Entonces yo creo que lo que hay que volver es hacer un paso atrás y volver un paso a la educación con los valores, o sea, con que los chicos vuelvan a tener esas cosas naturales que le tienen que salir a un chico de disciplina, de diferentes cosas que le ayuden a poder tener los objetivos.